Rosana se ha levantado de varios momentos difíciles en lo personal, y no abandona su amor por la música y la interpretación. La artista se caracteriza por siempre poner una sonrisa a las adversidades, y, con el tiempo, ha demostrado que sabe muy bien cómo salir adelante. Su vida privada siempre ha estrado trazada por el hermetismo, pues intenta ser discreta con sus aspectos más íntimos. La intérprete la menor de ocho hermanos que un día decidió dejarlo todo para irse a Madrid a cumplir un sueño de ser cantante. Empezó con una guitarra y comenzó a ganarse la vida para luego cosechar grandes éxitos. Solo en 2017 se conoció que mantenía una relación con la presentadora Toñi Moreno, aunque ambas optaron por la máxima discreción posible, y no hicieron ninguna confirmación a los medios. Ambas habrían mantenido un romance, según reportaban personas cercanas al círculo de Toñi Moreno y de la cantante. Aunque sabían que sería difícil mantener el anonimato, por la vida pública de ambas, las dos lo intentaron. Pero tiempo después varios rumores apuntaban a que si habían separado todo habría quedado en un amor fugaz. El año pasado, la cantautora española atravesaba unos meses realmente difíciles, signados por la pérdida y la nostalgia. A finales del 2021 anunciaba que había perdido a uno de sus hermanos producto de una terrible enfermedad. Tras este suceso, Rosana recibió innumerables mensajes de apoyo en sus redes sociales. Rosana todavía se recupera de este duro golpe y no deja de estar presente en el mundo de la música. La cantante estaría preparando su regreso a los escenarios para las próximas semanas. ¿Ganas de volver ya? ¿Y vosotros? Escribía la intérprete hace unos días en sus redes sociales, en cuya publicación recibió el abrazo de sus fans que quieren volver a verla arriba de los escenarios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!